Música Yo soy Manuel de la Vega, vivo en la flora Tristán. Yo estudié, ya siendo residente de la flora, animación sociocultural en el polígono sur, que tiene el nombre del mismo barrio donde está la flora y de donde yo soy. Soy de aquí. Previamente había estudiado también allí un grado medio y antes había sido también alumno del centro de adultos del polígono sur, donde saqué la ESO para adultos. Luego, ya viviendo aquí en la flora, me puse a estudiar trabajo social, ahora estoy en cuarto en todos estos años que he estado en la flora, estoy en cuarto de trabajo social y en sexto de flora Tristán. He sido cuatro años becario de colaboración en el proyecto social y ahora este es mi segundo año como becario de formación del vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, que me pone aquí como apoyo al equipo técnico en la beca de formación. Es decir que en estos años de flora las experiencias que la residencia me ha permitido vivir han sido muchas y muy variadas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Me ha permitido adquirir una serie de competencias y también ponerme y planteándome una serie de objetivos que he ido superando poco a poco y la verdad sin la flora no hubiera podido hacerlo. Ha sido una plataforma de crecimiento sin parangón. A nivel personal, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer gente muy variada, con perfiles muy distintos, de muchos lugares del mundo, con muchas maneras de pensar distintas, que vienen de muchas ramas distintas del conocimiento y la verdad es que me ha brindado el espacio, la plataforma, para cuestionarme algunos aspectos vitales y una serie de experiencias que me han hecho crecer que en otro lado no hubiera sido posible. Por ejemplo, aquí he cogido una perspectiva comunitaria que en otro lado no hubiera podido, aquí me convirtí, yo me hice feminista en la flora y gracias a la flora, es decir, que ha sido bueno como un tsunami de posibilidades lo que me ha ofrecido mis seis años aquí, cuatro como becario colaborador y ahora dos como becario de formación.